Música Cuando venga ¿Has hecho muchas fotos para yo o qué? No se ha hecho alguna, no se ha hecho alguna Pero la cámara es obvia Lo que pasa es que claro que... Música 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 ¡Gracias! 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 En el canal... ...no, yo estoy... He escuchado algo... ...no, yo, me he escuchado algo... ...no, no, si he escuchado algo... ...que era lo bueno... ...no, bueno... Y los tendamis, tío, en la gabatina de Chávez, en la... ...no, no te trae, ahí? ...en la tela esa... Lo tienen metido ahí en la... ¡Gracias! 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 Tengo la peña todavía. ¿No la encuentras? ¿Quién ha dicho nada? ¿Eh? ¿No puede probar la misa? ¿Qué va a juntar? La tengo yo guardada. ¿No va a adicionar? ¿Alguna insencia por eso? Hay veces que por no molestarme a los... Ah, la mica no se... Hay veces que por no molestarme. ¡Suscríbete! ¡Tóngalo! ¡Tóngalo! ¡A ver los recortadores! ¡Los recortadores! ¡A ver los recortadores, bueno! ¡Suscríbete! ¡A ver los recortadores, bueno! ¡A ver la boca, abre la boca! ¡Un recorte bueno! ¡A ver la recogida! ¡Ah, pillado eh! ¡Gracias! 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 ¡Estoy todo el rato temblando! ¡Hemos traído este! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! stronger ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!